Chicos, el día ha llegado. Como ya sabréis, hace 4 años grabé mi primera serie en 2B2T. Al cabo de unos meses se terminó la serie y esa base quedó totalmente abandonada. Y hoy, después de 4 años, vamos a visitar esa base, vamos a ver cómo se encuentra ahora mismo la zona, porque es que no tengo ni idea, y pensad que esto es 2B2T, entonces lo más probable es que pueda estar destruida. Pero claro, esto es algo totalmente aleatorio dentro de lo que cabe, porque si bien es cierto que podrían triangular la posición de la base, puede ser que nadie la haya encontrado y que todo siga intacto. Como estáis viendo, estoy volando ahora mismo por el Nether, pero esto no es la zona por la que estoy volando realmente, porque si no, cualquiera podría detectar, por ejemplo, los bloques de metro que hay en el techo, y según un programa que te triangula las coordenadas en función de los bloques, te diría, vale, pues esto está en esta zona, así que está volando en esta dirección. Entonces ya, solamente por eso, podrían hacer más y más cortes o filtros de, bueno, acotar la zona, podríamos decir, y entonces ya encontrar mi base. Así que es por esto que tengo que tener la máxima precaución posible, y si veis que los chunks están súper bajos y que veis alguna cosa rara, es que he tomado precaución para que no se me pille. Y antes de continuar, quería deciros que estamos buscando ahora mismo staff en el servidor de Volcania. No solo staff tipo ayudantes y moderadores, sino que también estamos buscando developers y también configuradores. Así que ya sabes, si estás interesado, pásate por abajo en la descripción y entra al Discord de Volcania. Bien chicos, como estáis viendo, la forma de volar que se utiliza ahora mismo en 2B2T es el litra Bounce, o Bounce, o como lo queráis llamar. Y es que literalmente Bounce significa saltar, ¿no? Bueno, rebotar o botar más bien. Yo iba a decir botar como un culo, pero está feo. Entonces, a ver, eh, botar, botar como una pelota. Y es que es literalmente lo que estáis viendo. Vas volando con las elitras mirando hacia abajo y el hack automáticamente se pone a botar y es la forma más rápida que hay ahora mismo de volar por las carreteras. Porque, si bien es cierto que hicieron una comparación y tengo entendido que podías volar de manera normal, con el elitra fly estarías viajando a unos 33 bloques por segundo. Mientras que, de esta forma, puedes viajar a 41 bloques por segundo. Y lo bueno de esto es que no te consume nada. Únicamente te gasta las elitras, pero no te va a consumir cohetes. Por lo tanto, si quieres viajar por las carreteras estas del principio, es idóneo. La verdad es que si no llega a haber sido por este método, hubiese estado días para llegar a mi base. Por fin, el momento tan esperado ha llegado. Y es que después de estar, literalmente, no sé, he estado horas, horas, muchas horas. No voy a decir cuánto exacto, porque si no, se puede trackear más o menos por dónde voy a estar, ¿no? Pero he estado muchas horas volando, gracias a Jesucristo que me han enseñado esta forma de volar, que me la ha enseñado el Tito Cascaseno y Fibra. Que desde aquí, muchísimas gracias a los dos. Y sin duda, aunque he tenido que estar mirando todo el rato por si acaso se chocaba o lo que fuera, ha sido bastante cómodo y, aunque ha sido largo, pues como digo, ha sido simple. Realmente creo que esa es la palabra. Así que nada, ahora que estamos por la zona, vamos a dejar el pop en 100. Y ahora, sin enseñar demasiado, porque no quiero que se me líe. Bueno, lo primero que vamos a poner es el Ender Chest para sacar de algún cofre un Pedernal. Espero tener Pedernal. Aquí Pedernal, vale. En el Fluffly este hay Pedernal. Vamos a pillar también el rojo este para guardar los cohetes. Va a ser importante porque tengo demasiado ya. Esto así, perfecto. Esto volvamos por aquí. Ponemos esto, pillamos el Pedernal y ahora, por favor, espero que mi base siga sana y salva. O sea, va a ser bastante complicado. Yo, sinceramente, no sé qué pensáis vosotros. Yo, por el recuerdo, me gustaría mucho que siguiese viva. La verdad, no os voy a engañar. Pero no tengo demasiada fe en que siga viva. No sé qué pensaréis vosotros. Y a ver, gente. Vamos a cruzar el portal. No sé realmente... A ver, estamos ya en zona por aquí. Dejadme un momentito que investigue y vamos a ver. El problema está en que no puedo enseñar demasiado terreno. Porque si enseño mucho terreno, se me puede llegar a localizar. Vale, gente. Ya estamos por aquí. Me he puesto un texture pack que, en principio, va a hacerlo todo mucho más complicado para que no nos encuentren tan fácilmente. El problema está en que se ve el sol, que eso también se podría triangular para saber en qué zona puedo llegar a estar. Pero esperemos que no, esperemos que no. Entonces, la base exactamente... Voy a mirar las coordenadas. Vale, gente. En principio, tendríamos que ir para allá. Y para allá deberíamos de encontrarla. Bueno, espérate que igual la tenemos ya aquí. A ver, yo en principio, en su momento, hice un terraforming bastante importante. Entonces, ¡ojo! Espérate que esto ya... Esto ya significa algo, ¿eh? No me acuerdo de si yo en su momento hice esto. Puede que sí, la verdad. No me acuerdo. Estoy, literalmente, dando vueltas por aquí. A ver si encuentro la base. Porque tiene que ser por esta zona, pero no sé exactamente dónde. Y a ver, siendo una zona plana, me cuadra mucho que sea... Oye. No. No. Va a ser más complicado, ¿eh? ¿Te imaginas que realmente no es aquí? No, no. Es aquí, es aquí, gente. Es aquí, pero tengo que mirar otra vez las coordenadas por a ver si estoy yendo en la dirección correcta o no. Porque ya me he perdido, tío. Ya me he perdido, creo que era para allá. A ver, vamos a mirar. Que en principio tiene que ser por aquí. Sabes que, claro, no tengo las coordenadas como tal, sino que tengo una captura... ¡Ah, mira! ¡No! ¡No! ¡Gente, no! Gente, hoy es un día triste para el gaming y para mí. La verdad, estoy bastante triste, ¿eh? O sea, confiaba 100%. Bueno, 100% no. No, había una pequeña parte de mí que decía que no, que iba a estar reideado. Pero tenía una convicción de un... Yo qué sé. O sea, yo creo que 80% pensaba que iba a estar bien. La verdad, bastante F. A ver, vamos a poner Video Settings. Vamos a subir ya los chunks. Aquí está el templo. El maldito templo. Está más o menos... Bueno, está reventado. Pero no, amigo. Mi templo. Hay muchos carteles y hay aquí unas banderas de mierda del clan que habrá sido... O igual no, igual no. Vamos a... Dice... Hay un cofre aquí protegido. 4 del 1 de 2024. Cascaseno. Vale, que Cascaseno. Este es un chico que básicamente es creador de contenido y vino aquí a la base. Me dijo que iba a venir porque consiguió las coordenadas, triangulando las cosas, pero que no me iba a decir cómo estaba. Y aquí me ha dejado base Samu. Y aquí dice la flipante historia de cómo localicé la base de Samu. Con la ayuda de Samu. Ah, mira. Y aquí te cuento un poquito. Unos totems. Está bien. Y aquí supongo que ha dicho que... A ver, es demasiado. No me puedo poner a leer esto. Te conozco Cascaseno o algo así. A ver. Bueno, lo voy a poner por aquí. Si alguien se lo quiere leer, pues que se lo lea. Yo luego me lo leeré fuera de cámaras, vaya. Pero es que es demasiado. Pero básicamente supongo que estará contando que me estuvo contando que con un programa y con unas máquinas virtuales, pues puede... Madre mía, tú, pero aquí. Pero esto, capítulo Black Friday. Pero aquí, ¿qué película se ha montado el colega? Ah, pensaba que era su número de teléfono, bro. Por un momento he pensado que aquí, el de Galaxian, ¿ves? Con su VPS. Bueno, total. Que ha conseguido las coordenadas. Y aquí ha puesto unas coordenadas que son fake, no son estas. Pero realmente tampoco me importaría decirlas porque ahora mismo esto, pues... Bueno, mmm... Nada, realmente no lo voy a decir. Se va a quedar así. Si alguien lo encuentra, lo encuentra. Pero se va a quedar así, ¿no? Y a ver qué me dice por aquí. Los mejores 22 euros gastados en servidores para localizarla de mi vida. Pero me quedo sin mandamientos. Cascaseno, potata, no la grifeé. Eh, yo ahí a la derecha tienes el cartel del autor. ¡Ahí está! No me jodas. No me jodas que aquí está el tío que lo ha hecho. Bunjigum. Hashtag 6430. No sé quién es, pero me cago en tu. Me acuerdo de la cantidad de tiempo que dediqué al terraforming este. Porque había bastante lajo, no me acuerdo. Eh, ahí tenía el beacon. O aquí tiempos, eh. Oye, por favor. Es que encima el Kill Aura... El Kill Aura, claro, me estuvieron comentando de por qué morí la última vez. Y es que básicamente el Kill Aura te buguea todo y te deja quieto. Entonces, una vez hemos visto esto. Eh, como digo, día triste para el gaming. No queda nada. Creo que no debería quedar ningún cofre. Yo no escondí tampoco nada en ninguna zona porque simplemente no tal. Eh, la estructura base sigue estando. Pero claro, no me sale a cuento reconstruir toda esta zona. Porque realmente puede venir otra vez la persona o lo que sea. Entonces, dicho esto, ya tengo conocimientos. Ah, aquí teníamos... No, es que creo que en esta base no llegamos a dupear. Y dupeamos más cerca del spawn o algo así. Es que no me acuerdo, gente. No me acuerdo realmente porque ya han pasado cuatro años. Y no sé si al final habíamos dupeado aquí o no. Aquí, que pone por aquí. Eh, otra vez el tío este. Y claro, también te digo. Fijaos que ese nombre de Discord es el antiguo, ¿vale? Es decir, ya Discord ya no tiene lo de los hashtag. Por lo que probablemente este griffen haya sido desde hace, pues a lo mejor, dos años, tres años. A saber. ¿Y eso? ¡Un Wither! Madre mía, tú. Pero aquí han puesto un Wither y todo. Bueno, lo que está diciendo. Lo bueno es que ahora con las nuevas versiones es mucho más complicado que te encuentren la base. ¿Y esto por qué? Porque los chunks antiguos ahora mismo es bastante fácil que te encuentren si tienes la base en un chunk antiguo. Esta zona, obviamente, es todo 1.12.2. Y por ende, pues te lo encuentran muy fácil. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer va a ser alejarnos. Yo volveré al 0.0 y saldré desde esa zona otra vez. Porque, obviamente, pues si ya partiese desde esta zona, podrían encontrarme y no es la idea. Entonces, lo bueno, como ya he encontrado la forma de viajar sencillo. Y tengo muchos cohetes todavía. O sea, tengo esto y tengo una Sulkera entera. No me va a costar nada. Dicho esto, vamos a hacernos un kit bastante importante. Y mi idea es hacerme una serie bastante fina en 2B2T. Pero, a partir de ahora, muy probablemente sean episodios con mucho más contenido. Y serán episodios, como digo, pues que a lo mejor en un episodio te monto una granja entera. ¿Sabes? Y van a ser, no tipo 100 días, un episodio de 100 días, pero episodios de 50 días. Porque quiero que haga cositas. Desgraciadamente, no vamos a poder hacer ningún otro tipo de contenido de dupe ni de anárquico ni tal. Porque es que el problema está en que no hay dupes en 2B2T. O sea, yo para mí es el principal error que tiene 2B2T. Pero lo bueno está en que, pues al menos, la granja de tótem vamos a poder hacerla. Que me han comentado que sí que funciona. Algunas granjas tipo de oro, de hierro también funcionan. Lo único que, claro, me haré la base y sobre todo quiero hacerme otra vez el templo. El templo es la misión. La misión principal. Ahora, reconstruir el templo. En otra zona. De aquí, Cascaseno. Gracias por los cohetes. Panita, me van a servir mucho. Los cohetes me los llevo. Ahí está. Ah, perfecto. Y todo lo demás también me lo llevo por aquí. Uy, esto me viene perfecto. Las letras también. Vamos a pillar algo más por aquí porque no tengo hueco. Esta. Esta está con cohetes también. A ver, cohetes. Entonces, como te decía, mi idea es poder llegar a conseguir unos cuantos kits. Probablemente luego tengamos que comprarlos o tengamos que conseguirlo de alguna forma. Porque va a ser imposible abastecernos a base de cristals de farmearlos, ¿no? Porque es que es imposible. Entonces, muy probablemente, lo único que tengamos que comprar sean kits de cristals. De PvP cristals. Entonces, también con esto quiero enseñaros que no es tan complicado poder jugar en 2v2t. Porque tú, la granja de tótems te la puedes hacer. Las armaduras te las puedes conseguir. Te puedes hacer muchísimos kits realmente. Y lo único que a lo mejor sí que sería necesario dupear serían las manzanas doradas y los cristales. Pero claro, al final, también te digo que con poco que hagas o si trabajas para una tienda o algo así, puedes conseguirlo. O incluso, pues, robando alguna base o matando gente, vas a poder. Pero al final está dentro de la propia forma de ser de 2v2t, el dupear. Y como no hay dupe, pues, es lo que hay. Es como anárquicos sin cristales, no se puede hacer nada. Entonces, dicho esto, nos llevamos ya a todo. Y lo que vamos a hacer va a ser despedirnos de nuestra base. La verdad, chicos, como he dicho, triste. Pero nos vamos a una zona buena. Entonces, chicos, básicamente ahora mismo no me apetece hacer nada porque estoy bastante derrumbado. Yo pensaba que iba a quedar algo de la base y que podríamos recordar cómo era, podríamos ver las construcciones, podríamos ver los kits que tenía antiguamente. E incluso conseguir los kits de los mandamientos de Samu, que son unos kits, pues, bastante históricos para mí. Entonces, lo dicho, yo, en un principio, vamos a intentar ir a por este tío. Sinceramente, si tengo la oportunidad de saber dónde está su base o algo suyo, te juro, te juro que es que pagaría simplemente para ir a esta base de este tío y reventarla. O sea, creo que, bueno, probablemente sea gringo porque si no me ha contactado... Bueno, es que no sé, es que tampoco me ha contactado, es muy raro. Pero luego también me sorprende que le ha reideado, bueno, en verdad, le ha reideado bastante. Es decir, no es que haya hecho un agujerito, no, no, no. Bueno, no sé, es que, claro, la última vez que a mí me raidearon, ¿vale? Que también subí un vídeo que era la base esa mía, donde usaba los dupes. No es que la reventaran, es que hicieron una bomba nuclear ahí directamente. Entonces, viendo esto, al menos se ve la forma y puedo recordarlo, al menos. Es que, si veis la foto de la base esa, era un agujero nuclear. Entonces, nada, lo dicho, gente, hasta aquí el episodio. Perdón, los próximos ya serán más largos, pero estoy algo deprimido.